¿Qué es la reunión presencial? Hay muchos factores que influyen las decisiones de dónde hay que hacer una reunión o cómo hay que hacerlo. Anteriormente, mucho era el coste del transporte o qué hoteles hay o qué visados necesitamos o cuál es el tiempo en algún lugar u otro. Eso ha cambiado con el COVID, lo ha peorado básicamente, porque al día de hoy tenemos que preguntarnos si podemos viajar a una ciudad, a un país, qué requerimientos hay y también cuánto CO2 estamos produciendo. Entonces, al día de hoy, organizando una reunión en persona es muy difícil, es un proceso totalmente manual y cuesta muchísimo tiempo y es muy ineficiente. Y eso es justo lo que hemos solucionado, que hemos montado una plataforma que coge todos esos puntos de datos y que ayuda al usuario de organizar una reunión en minutos en lugar de días o de semanas. Y os enseño un poco cómo funciona. Es muy fácil. Básicamente, creas ahí tu reunión en la plataforma, metes ahí los lugares de dónde viene la gente, dónde está ahora, en qué ciudad están. Miras, pues, a dónde podemos viajar, cuáles son las restricciones de COVID para todos los viajeros, ves ahí cuáles son los países donde todos pueden llegar sin test o sin cuarentena. O si quieres hacer, por ejemplo, aquí la reunión en Madrid, veis que la gente de Johannesburgo no puede viajar, pues a lo mejor se conecta virtualmente. Luego, pues, metes ahí las destinaciones que quieres comparar y el sistema te da todas las informaciones y datos, el coste, el tiempo que necesitas, el CO2. Y eso es muy interesante porque es muy difícil conseguir todos esos puntos de datos. Y así cambia un poco también la forma de cómo tomas las decisiones. Porque a lo mejor para una empresa, por ejemplo, como Deloitte, donde la hora es muy importante, es muy cara, pues a lo mejor prefieren gastar más en los costes del viaje si pueden bajar el tiempo que está todo el equipo en un avión, un 20%, por ejemplo. Luego, puedes ir a cualquier destinación ahí, eligiendo los hoteles, comparándolo, los vuelos para todos y al final, pues sacas ahí un informe con toda la información y eso lo puedes cambiar, lo puedes dar a tu agencia y te sacan los billetes y todo. O si tú eres la agencia, pues lo compartes con tus clientes. Entonces, todo este proceso, pues, tarda un par de minutos. Entonces, al día de hoy, básicamente tenemos tres valores críticos que estamos haciendo. Uno es el ahorro de tiempo. Uno de nuestros clientes, la empresa Mondelez, ha confirmado que estamos reduciendo el tiempo del research para cada reunión de una semana a unos minutos. Una hora brutal. Luego, si tienes la posibilidad de cambiar el lugar donde quieres hacer la reunión, pues hemos visto unos savings brutales también. Y luego, pues, como tienes los datos de CO2 en la fase de planning, pues puedes bajar el CO2 también mucho. Un poco sobre nosotros. Nosotros somos una startup totalmente en remoto. En septiembre éramos seis. Al día de hoy somos 30. Y vamos a crecer hasta 75 al final del año. Estamos sobre todo aquí en España y en Sudáfrica. Hemos conseguido el apoyo de muchos inversores muy interesantes del sector. El primer inversor era el fundador de Trivago. Y al final del año pasado levantamos 8 millones de dólares liderando por un fondo americano muy fuerte que era el primer inversor en Amazon. Y también con gente como el fundador de Concur, el expresidente de Gensia, el ex CEO de Uber y otra gente importante del sector. Pero la cosa más importante, en el año 2020 triplicamos la facturación en plena pandemia. Cuando nadie estaba haciendo reuniones presenciales, triplicamos la facturación. En 2021 casi también triplicamos la facturación. Y al día de hoy nuestros clientes son una de las más grandes empresas de farmacéutica, de fast-moving consumer goods, tecnología y consulting. Y entonces os invito a participar en nuestra misión de cambiar la forma de cómo organizamos reuniones. Muchas gracias. Gracias. Gracias.